Si me vienes a buscar, cuéntame Como en solo dos segundos, llegas a lo más profundo Y me desalmas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos y no puedo contenerme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a quererme Si vas a quererme Sin ti no tengo nada Solo fotos de aquella escapada De risas en la madrugada Donde todo era perfecto Y era eterno el amor que me juraba Sin ti no tengo nada Y perdona si no encuentro las palabras Que describa la nostalgia y la tortura Que es tenerte como amiga Y no me olvido De aquellas novedades